Sincronizadores múltiples. Vemos un desplazable y dos conjuntos de piñones a ambos lados. A la izquierda vemos que hay dos sincronizadores para hacer la misma función. Y a la derecha van a ser tres sincronizadores para igualar las velocidades. Serían dobles y triples. Vemos que se inserta la relación de la derecha actuando los tres sincronizadores que se reparten el trabajo. Lo cual facilita la acción de sincronizar y a continuación el desplazable inserta la relación con su dentado interior engrana con el exterior del piñón. A la izquierda se reparten en el trabajo dos sincronizadores para reducir el tiempo y esfuerzo para igualar las velocidades. La marcha quedará insertada cuando engrana el dentado interior desplazable con el exterior del piñón. Con sincronizadores múltiples, más agilidad de inserción de las relaciones. Más suavidad de accionamiento. Menos fatiga de los sincronizadores. Lo cual implica mejor fiabilidad y duración. Es en las relaciones más cortas en donde más se aprecian sus aportaciones. Vemos aquí en detalle ampliado los sincronizadores múltiples. Triples a la derecha, dobles a la izquierda. T监 1 T监 2 T监 2 T监 2 T监 3 T监 3 Gracias.